¿Qué pasó entre Camila y María? Ahí estamos viendo la imagen. Esto es lo que estamos viendo. La imagen, en la salida, digamos, esta es la reunión secreta. No, no, no. Esto tiene que ver con... No, 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 eso es lo que estamos viendo al aire, es otra cosa. Ahora vamos a ir con eso. Estoy viendo lo que sucede en esta pantalla, por eso digo que esta es la imagen de la reunión. Ahora vamos a ir. Pero esa es la imagen de afuera. Fede, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en la pantalla? No, lo que vamos a empezar a contar es una reunión secreta entre Camila y María. Esto se dio el fin de semana, en donde lo principal de todo esto es poner a la hija de Camila en confianza. Lo que hace Camila y María es tener una charla sincera, que Eche tiene más información, en donde en esa charla la pusieron a la hija de Camila y le pidieron, por favor, que cuenten en Naranjal. Sin psicólogos, sin policías, sin nada. Sin absolutamente nada. Porque la hija de Camila, en la cámara GESEL, habla con respecto a que sabía, lo contó incluso Camila, que sabía lo que había sucedido, que lo vio. Lo cuenta Camila. Tanto la hija de Camila como el Nene J son los que, según los vecinos, más saben de lo que pasó en Naranjal. Entonces, ¿qué hizo María? Tomó coraje, fue hasta la casa de Camila, agarró a la nena, se sentaron en un cuarto, vamos a hablar qué pasó. Eche tiene más información. Bien, esto tiene que ver con una reunión secreta, lo contaban recién. Esto tiene que ver con una reunión secreta. Cristian, ahora voy con vos. Doctor Biondi, agarrar a una nena, la mamá, Camila y María, ¿esto implica algo? ¿O es simplemente para sacar un punto que María dice, a ver qué sabe? Dentro de la desesperación, creo, de buscar generalmente este tipo de procedimientos, hay que hacerlo primero con un especialista en niños que diga que está apto, después por la cámara GESEL y declarar judicialmente lo antes posible del hecho, no como hicieron en este caso que declararon mucho tiempo después, donde pueden estar contaminados esos testimonios. Pero creo que esto que hacen en el cúmulo familiar es dentro de la desesperación y hay que tener a veces mucho cuidado en preservar a los menores, no complicarles la situación por querer ver qué puedan contar. Ya habrán hablado judicialmente y hay que ver si ese testimonio que dieron en cámara GESEL tanto tiempo después realmente es un testimonio que no esté influenciado por lo que hayan escuchado. Bien, vamos a escuchar a Lidia, vamos a escuchar a Lidia, habla con respecto a una situación importante. Escuchamos a Lidia, a Cristian, y después voy con vos, con respecto a lo que contaba recién Fede y lo que decía el doctor. Dale, vamos. Cuando nosotros salíamos el 9 de julio en un lugar, una arboleda, en la salida, digamos, yendo para la casa de la abuela, vemos que venía Antonia Benítez sin remera en la moto, ingresando para el 9 de julio. Entonces le digo yo a mi marido, mira, Antonio. Yo en ese momento yo no sabía que él estaba con Antonio, que estaban con los que están detenidos. Yo no tenía conocimiento con quien estaba, porque mi sobrino no me explicó, mi hijo se perdió en el moto y que se había ido con el papá al almorzar. Bien, ahí estábamos escuchando. Siete detenidos sin ninguna respuesta. Cristian, Fede contaba una situación, una reunión, y vos tenés más información con respecto a esto. Dale. Cristian, estamos en vivo. Así es, Carlos. Bueno, el fin de semana se dio una reunión entre parte de la familia de Loan, donde está María, la mamá de Loan, estaba Camila con su menor. Sí. Bueno, se dio esa reunión ese primer contacto que no se daba hace más de dos meses por lo que había ocurrido. También es un reencuentro importante. Sabemos que no toda la familia Peña estaba de acuerdo en ese encuentro. Sí. Pero María y José tomaron el coraje, tomaron la fuerza de poder tener un diálogo con Camila, quien hay que sindicar y hay que decir que legalmente y judicialmente no tiene absolutamente nada en el expediente. Su nombre sí está por haber estado en ese almuerzo, pero en ningún momento fue acusada. Es más, nunca tuvo una abogada porque nunca tuvo una posición si fue acusada o no. Ella tuvo una reunión, Camila, con María, con la menor. Sí. Hicieron parte de la caminata en lo que es el naranjal. Hubo una charla ahí. Si bien no estaban de acuerdo que esta información se filtre, justamente el perito de parte, José Macei, lo contó en una entrevista. Ahora, Cristian... Pero bueno, no toda la familia estaba de acuerdo que eso se cuente. Cristian, la reunión, o sea, fueron Camila, María y la nena, ¿fueron al naranjal? ¿Fueron todos al naranjal? Sí. O sea, que esto se hizo en un lugar donde lo llamamos punto cero. ¿Es así? Una reconstrucción. Bien. Dejame mostrar también esto que tiene que ver con si fueron influenciados o no los chiquitos en la Cámara GESEL. ¿Cuántas Cámaras GESEL hubo? Dos. Una más o menos y la otra... Sí. La segunda... Si me voy a la justicia ordinaria, dos muy malas, una buena por la justicia federal y un refuerzo hace pocos días que no lo dejaron ni hablar. Bien. Ahora, doctor Biondi y el doctor Minioni también. No vimos a nadie más. Loan se fue solo. ¿Están influenciados los chiquitos? Esta es una, una reconstrucción del lugar. Fueron con los chiquitos, una no Cámara GESEL, pero hablaron los chiquitos, que era lo que decía Fede recién. El dibujo del hombre malo, este es un dibujo que hizo uno de los chiquitos que estuvo ahí y el otro tiene que ver con vía un hombre encapuchado que se llevaba a Loan. Esto es otra Cámara GESEL que también lo contaba Fede y lo decía recién Cristian. Ahora, ¿están influenciados, doctor? Yo lo que digo, por lo menos desde el punto de vista de la experiencia, es que cuando pasa mucho tiempo, a veces los chicos pueden llegar a estar escuchando lo que hablan los adultos en donde conviven o incluso este caso con tanta repercusión y puede llegar a haber algún inconveniente que no, realmente no puedan brindar el testimonio en Cámara GESEL de lo que realmente históricamente vivieron. Habría que ver realmente, o sea, los tres, por lo menos los tres relatos que vos ahora me indicás, los tres son diferentes. Sí, los tres diferentes y ahora hay otros tres. Hay otros tres que hablan prácticamente... Hay una desprolijidad en este proceso realmente terrible, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos porque esto habría que haberlo hecho lo antes posible con especialistas que previamente indiquen que estén en condiciones los chiquitos y una Cámara GESEL bien realizada que no se repita tantas veces, ¿no? Bien, doctor, esto es la otra. ¿Fueron influenciados? Yo por lo que me ha tocado casos de homicidios donde hubo Cámara GESEL y con chiquitos de tres a siete años. Sí. Y lo que puedo decir es que cada nene tiene sus tiempos. Necesitan una terapeuta, un psicólogo que esté al lado de ellos. Algunos hablan a los quince días y a mí me ha tocado casos donde han hablado al año. Entonces, cada uno maneja sus tiempos por temores, por lo que escuchan, por qué dirán o por las presiones que pueden tener. O sea, que todavía pueden hablar los chiquitos. Todavía pueden hablar, no hay tiempo, cada chiquito tiene sus tiempos. Entonces, sí tiene que estar presto un psicólogo para saber en qué momento ese chiquito está en condición de ir a la Cámara GESEL. Si no te dice que no está en condición, no lo podés hacer declarar. Evidentemente, o esto no lo hicieron o estaban todos en condiciones, pero eso es el procedimiento adecuado. Si no, incluso puede ser nula la Cámara GESEL. Bien, Cristian, estamos en vivo con vos. ¿Qué pasa con respecto a la reunión que vos contabas? Esto, María, Camila y la nena. ¿Qué pasa con respecto a lo que se enteró María o lo que habló María con la nena? Bueno, yo quería aclararle algo a los doctores también para aportar porque nosotros manejamos buena información con respecto a eso, que una de las informaciones importantes aportada por uno de los menores fue fuera de la Cámara GESEL, fue en un ámbito de la casa, estaba en la casa en su mesa con un cuaderno y sus crayones, hizo un dibujo y ese dibujo se lo mostró a la mamá y la mamá después lo muestra a la justicia, lo aporta. Es un dibujo que después se hizo conocido porque mostraba una situación, un portón, mostraba una persona que era un adulto, un supuesto encapuchado y mostraba a Loan llorando. Entonces, ese material, ese contenido fue realizado fuera del ámbito de la Cámara GESEL, en un ámbito hogareño, lo hizo en su casa, se lo dio a la mamá y la mamá automáticamente se lo muestra a sus consejeros legales que eran la doctora Cutaya y el doctor Caniete. Pero muchas cosas que sucedieron y que los menores fueron hablando también fue fuera de esa Cámara GESEL. La primera duró entre 5 y 10 minutos por lo que me decían los padres y la segunda fue mucho más extensa donde hasta hoy, día 74, la última información que se obtuvo de la Cámara GESEL fue lo único claro porque después eran dudas, eran accidentes, eran hipótesis, pero lo más claro en las últimas semanas fue la segunda Cámara GESEL a los menores. Bien, algo que decía Fede también. Cristian, un segundo nada más, ya volvemos ahí. Ya vamos a seguir con el caso Logan, estamos en vivo y en directo, estás con Rocío, una vecina que no tiene miedo pero que hablaba con respecto a esta situación y cómo fue salir de su casa y ver dos autos parados en su puerta. Ya seguimos con este caso, hay más información en el último momento. Dale.